En Puebla hay 2.068.428 jóvenes de acuerdo a cifras del Comité Estatal del INEGI en su portal web. De hecho, asegura que en Coyumeapan el 36.3% de sus habitantes son jóvenes y predomina en las edades de 10 y 14 años. En comparación con lugares como el Estado de México que tiene 3.8 millones de jóvenes y Ciudad de México con 2.6 millones, que son las ciudades con mayor población joven en la República Mexicana, la entidad poblana afirma que el INEGI se ubica en un punto medio al estar arriba de Colima, con 155.000 jóvenes y 112.000 en Baja California Sur, siendo estas dos las de menor población. En el marco del Día Internacional de la Juventud, los jóvenes poblanos aseguran que deben ser más considerados en temas políticos, sociales, deportivos, culturales y en la ciudadanía. Y de trabajo, pues ir de lo más bajo a lo más alto para agarrar experiencia, a ir buscando la forma de hacer el deporte. Nuestra opinión ahorita creo que es la que cuenta más para la ciudad. Tenemos que triunfar en cada aspecto, sea político, cultural o deportivo. La participación de los jóvenes en la sociedad es de vital importancia, dado que ellos son quienes representarán al país en un futuro. Con imágenes de Víctor Nava, Diana Laura Valencia, Fuerza Informativa Azteca.